¡Suscríbete al canal! Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Permítame bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu ley Me encanta tu firmeza, tengo balcón de estrés Mué, 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 mué Muy de jala, tu nada está lleno de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba, ¿dónde está la soltera? Y la que no también, sin miedo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Oh, 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 oh Badaya, calla mi, ihre trole nento Me noto esto, si da baile with discipline The sun fin, don't say Let's go and see You don't like it when I take it to the floor I know you are listening to Mr. Lastände The same stopping, baby, till I say so Come get hung to some more Yeah, I wish that this goes left forever Cause that will be your music To the到 Wenners One, two, three, yeah Baby, 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 you beat me, I said I love you, make me sick, make me sick, you might be so Don't you know your pain, I'm not tired tonight 1, 2, 3, 4 I started when I look in your eyes, I got close in the mic, bailemos La noche está para un reggaeton lento Esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Se en la vida sigo un reggaeton lento Just get a little closer, baby, let's go Yeah, 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 yeah Voice up Thank you, New York Thank you guys so much Gracias por ver el video.